Los Juegos Olímpicos de la Juventud arrancan, este sábado es la ceremonia inaugural, es unos, casi en la historia de Buenos Aires, el argentino, en los eventos deportivos, hay que remontarse, no sé, a los Panamericanos de Mar del Plata o al Mundial del 78, es el primer evento... La Copa América del 87. Claro, pero es el primer evento olímpico en la Argentina, o sea, es realmente algo de una magnitud impresionante, y hoy se conoció a través de una investigación de Leandro Monachessi, nuestro productor, y Bianca Payaro, ¿cuál fue el costo que tuvieron estos Juegos Olímpicos de la Juventud? 8.000 millones de pesos, perdón, un poquito más, casi 9.000 millones de pesos, 4.500 millones de esos millones de pesos fueron en gastos operativos, los otros en gastos de infraestructura, hay que decir que dentro de estos gastos de infraestructura, hay cosas que quedan para la ciudad, por ejemplo, la Villa Olímpica, ahí en la zona del Parque Roca, o el Parque Olímpico, la Villa Olímpica que después, que ahí estamos viendo, esta es la Villa Olímpica, y después donde va a estar el... perdón, este es el Parque Olímpico, en la Villa Olímpica donde se están, los jóvenes se están viviendo ahora, va a quedar como viviendas, es un complejo de viviendas que se atorgaron a través de créditos subas y demás, así que... Que se venden. Claro, que se venden con créditos, uva y con una especial atención a policías y maestros de la zona, ayuda a desarrollar la zona sur de la ciudad. Esto que estamos viendo ahora, la pileta, es el gasto más grande de infraestructura, de todo el proyecto de los Juegos Olímpicos de la Juventud, es el pabellón C, construido en tiempo récord, 508 millones de pesos. La gran pregunta acá es cómo se contrasta con lo presupuestado, que fueron 231 millones de dólares. El problema, claro, que cómo hacés para un presupuesto, en esta Argentina que en los últimos años... Hay que readecuarlo. Hay que readecuarlo, con decirte que cuando se hizo este presupuesto, se proyectó un dólar a 4,50, y para esta época, para la época, digamos, 2018 cuando iban a ser los Juegos, una inflación del 5,7%. Digamos que la proyección estuvo un poquito errada en términos de lo que resultó siendo, pero lo que sí parecería no estar errado son los cálculos que hizo nuestro compañero Leandro y Bianca Payaro. 8.000 o casi 9.000 millones de pesos el costo de los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cómo se compara con otras obras importantes? ¿Cuál es la obra más importante en la Ciudad de Buenos Aires? Que hay muchas. Paseo del Bajo. Paseo del Bajo. 6.000 millones de pesos. Vale más que el Paseo del Bajo. Muy bueno. Qué bueno comparar. Qué bueno comparar. Porque si no, no podés dimensionar. Es que son 8.000. O sea, porque compararlo contra el presupuesto proyectado, insistimos que con tiempos de tanta volatilidad económica es un poco difícil, compararlo contra una obra de una magnitud importante, la mayor obra en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, que es el Paseo del Bajo, 6.000 millones de pesos. Insisto, parte de esta, por lo menos la mitad de esta inversión, siempre un evento de esta magnitud, conlleva un gasto que, bueno, se traduce después en fomentar el deporte, la imagen de la ciudad y demás. Pero aparte de eso, la mitad de esta inversión queda en la ciudad en términos de infraestructura para el sur, específicamente de la ciudad. Claro. ¿Y vas a ir a verlo o no? Me gustaría. La verdad que es un poco complicada el tema de... Porque hay que tener pases. Hay que decir que la seguridad para estos juegos es una seguridad, digamos, a tono de lo que es un juego olímpico. Es un evento olímpico, con lo cual no es que... Pero sí, estaba mirando ahí... Es que te tomás el sub-TH y el trance. No, no, difícil. Pero hay un par de... Estaba mirando un poquito el cronograma y hay algunos eventos interesantes. Va a estar tomada la ciudad durante dos semanas. Va a generar un montón de inconvenientes de tránsito. Pero es una linda oportunidad para ver deporte. No estás muy contenta vos, ¿no, Karol? No, no. Es que ya pienso eso y después el G20 en noviembre hay que irse. Bueno, y... ¿Por qué te fuiste de viaje antes y no en este momento? Este era el momento para que te fueras de viaje, ¿no? Ahora, Nico, yo... Primero hay que saber bien lo que son las reglas, ¿no? Para ir a verlo bien a estos deportes. No sé por qué intuyo que tiene. Marcelo, vos y yo pasamos por el periodismo deportivo. Sí, señor. Algo de esto entender. Sí, pero hay algún deporte que te genera... Claro, me faltó el badminton. Claro, exactamente. Es el deporte que quiero ver en los Juegos de Juegos de Juegos. Exactamente. El deporte que quiero ver en los Juegos de Juegos de Juegos de Juegos... Estupendo Juegos de Juegos de Juegos de Juegos...